Me voy a llorar Al destierro de los olvidados Donde se pierden Los seres más despreciados Tú no supiste creerme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós dueles corazones Casi despreciados Dios sabe por qué Despreciado veré hoy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver No hallarás un recuerdo débil Andale chiquita Dios sabe que manda Tu castigo para mi venganza Para que ruedes perdida Sin esperanza Después que venga la muerte Para que vuelvas a verme Y pagues bien Y pagues bien tu pecado Y olvidando tu pasado No es una pa' siempre Pa' siempre mujer Despreciado me voy Hoy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver Cuando quieras volver Cuando quieras volver Un saludo No es una pa' siempre Que el Señor Y el Señor Que la muerte